Ustedes son los que han puesto en marcha esta denuncia, ¿no? Sí, bueno, después de la enorme repercusión que tuvo ese lamentable vídeo, un directivo de Facua Sevilla, un compañero de la organización, puso una denuncia en el juzgado de guardia, es uno de los miembros de nuestro equipo jurídico a nivel nacional, él entendía que se podía estar incurriendo en una vulneración del artículo 510 del Código Penal, y efectivamente, así se ha valorado, el procedimiento ha seguido su curso, una instrucción donde ahora mismo hay una acusación, que es la fiscalía, y bueno, estos tres señores se van a enfrentar a un juicio donde pueden acabar condenados y llevarse como regalos por esos insultos, pues varios meses de prisión. Hay que recordar que esos atentados contra la dignidad de determinados grupos, como serían las mujeres en este caso, pueden conllevar penas que como mínimo serían seis meses de cárcel y también multas considerables. Estamos hablando, porque aquí, claro, estamos hablando de un colectivo que está insultado, denigrado, y eso en el artículo 510, como usted dice, protege, digamos, a los ciudadanos, a los hombres y mujeres de esos ataques que pueden ser racistas, o en este caso, por razón de su condición, como mujeres feministas, ¿no? Efectivamente, se trata de colectivos que podríamos entender que deben gozar de una especial protección por la denigración, por los insultos que habitualmente han venido recibiendo. Pueden ser inmigrantes, pueden ser gitanos, pueden ser negros, pueden ser mujeres, pueden ser homosexuales. Es decir, una serie de colectivos a los que, lamentablemente, de manera histórica, se les ha tratado de manera vejatoria, se les ha humillado. Y aquí el artículo penal, el artículo 510 del Código Penal, tiene dos puntos. El primero hablaría de los famosos delitos de odio, y el segundo, que es por el que creemos que se va a juzgar a estos señores, hablaría de las denigraciones, de las manifestaciones públicas, como lo fueron en este caso, que atentan contra la dignidad de las mujeres. Hay que tener en cuenta que estos señores no lanzan estos mensajes en el ámbito privado y trasciende públicamente porque alguien roba el vídeo. Estos señores acuden al núcleo de la manifestación en Sevilla, en la Plaza Nueva, en la Plaza del Ayuntamiento, y allí se ponen a mofarse de las mujeres, a señalarlas, a insultarlas, a deniglarlas, con lo cual, independientemente del hecho de que grabaron el vídeo, ya de por sí eso podría haber provocado la apertura de una causa como esta. Vamos a ver el vídeo porque, claro, es lo que comentaba Rubén Sánchez, es que van allí, lugar de la concentración, 8 de marzo, la gran movilización feminista de España el año pasado, y pasa esto, Sevilla, Plaza Nueva. Aquí, desde Televisión Piríndola, pasando una janta de frío en la Plaza Nueva, con toda esta juarra que no trabajan. Bueno, yo creo que es importante lanzar este tipo de avisos para navegantes, independientemente de cuál sea o no la condena finalmente. Yo creo que es importante valorar que en este país tenemos que defender la libertad de expresión, pero planteándonos los límites que tiene, y los límites están en el derecho al honor, en que no se puede insultar, calumniar a una persona, ni tampoco se puede llegar a la denigración, y a la denigración sobre todo de colectivos como las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, eso hay que valorarlo, por tanto, la frontera hay que tenerla clara, en hasta dónde podemos llegar en determinadas afirmaciones que realizamos en público, y esto se podría haber llevado por una vía civil, por una intromisión ilegítima en el derecho al honor, pero aquí encaja perfectamente, más allá de los famosos delitos de injurias y calumnias, en este del 510 del Código Penal, yo creo realmente que puede acabar en una condena contra dos protagonistas del vídeo, incluso contra los tres, también contra el que lo grabó, que está igualmente encausado, independientemente de la mayor o menor cuantía de la pena, y de la indemnización, o de la multa, mejor dicho, que tendrían que abonar si son finalmente condenados, de todas formas, en unos meses sabremos, porque creemos que en unos meses se celebrará el juicio, pues sabremos cuál es el resultado. Rubén Sánchez, gracias por estar con nosotros y gracias por la iniciativa, un abrazo. Un abrazo.